A ver, a ver, a ver, eso se ve delicioso, bueno, es posible que sepa terrible, como siempre Yo, yo, yo Stop, no es música pop, top, top, ¿quién es? Pues música hip hop, no, cop, and King Kong, Simón, exponiendo la cultura por todito el salón Abre tus oídos, esto que estás escuchando es doble H del bueno que va de contrabando Tirando andorimas por todo el vecindario, pronto me verán presentarme en un escenario Que calvario, tener que rendirle cuenta, a los que no saben más que decir con esa letra Como copias sin actitudes, formamos un revolu, si te pregunta quiénes somos, eso ya lo sabes tú Pan, pan, disparando buenas rimas como B.G. y Tupac, andamos en el clan, bandolero como Santa Fe clan Mis respetos para el rap de mi país y de toda la nación Pasión, canción y con toda devoción, me gusta esta mierda que llena mi sensación Andan mirando desde que tengo memoria, unas buenas letras con buenas historias Inspiración para mi trayectoria Pan, plan, plan, como es, le quitamos el estrés, activando tu neurona de la cabeza a los pies No trabajo por tener una cadena, un Rolls Royce y con un par de Jordan ya los tengo trabados Esto es 50 gramos de puro talento, si subimos tus latidos espero estés atento Sumando tus oídos con los parlantes en alto, relieve de deporte y creación de puro arte ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? Me siento algo demente, le echo la mente para toda la gente Maniático por rapear de mi lenguaje, voy a todas sin pagar en el peaje Camiseta y jean, no soy alguien que utilice traje Lo hicimos nuevamente, si, R-A-P, pa' tu mente No hay que escuchar, ya, digas, que, si, 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 si Esto es un sonido más, la gente refera, ya, detrás del mic, desde Kota Ya, creas los H-B, M-K, producer